Vivencias El todo y sus partes La columna de Carmen Molinas Bonilla En Vivencias Ya tenemos aquí a Carmen Molinas Bonilla Que hoy nos va a estar hablando de Enriqueta Comte y Riquet Esa impulsora de educación inicial fundadora del primer jardín de infantes Investigadora pedagógica y defensora de los derechos de la mujer Muy bienvenida Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Andréita y al equipo y a la audiencia Bien, gracias a Dios Y bueno, nada mejor que recordar a Enriqueta, ¿no te parece? En una fecha tan cercana al Día de la Mujer En una fecha tan cercana también al inicio de las clases De manera tal que es una figura tan importante y tan señera Que parece interesante mencionarla, ¿no? Claro que sí Comencemos a ver cuál, como fundadora Fue una de las fundadoras de los jardines de infantes Allá por 1892, es una pionera Es la del primer jardín de infantes de América Latina Sí, sí, sí Eso es importantísimo Es importantísimo Porque estamos nosotros entre dos gigantes Como es Brasil y Argentina Y con muchísimos más recursos naturalmente Y sin embargo el primer jardín de infantes de América Latina Lo fundó en 1892 Esta fantástica mujer Con el apoyo indudablemente del gobierno de la época, ¿no? Una mujer que también, hagamos recuerdo Se recibió muy joven Y que tuvo también muchas dificultades En cuanto a la visión Pero las pudo Y además imagino yo Que no solo fueron las dificultades De su gran miopía Sí Reconocida Más en esa época Sí, claro Que no había todas las correcciones de miopía que hay hoy Este dedicándose justamente a la pedagogía Y a temas que solamente te podían llegar A través de los libros en aquella época O en la práctica permanente Y en las visitas que sin duda hizo Por distintos países adelantados en el mundo, ¿no? Sí, sí Becada por el gobierno Enviada por el gobierno Este, ella No olvidemos también que debería tener alguna otra dificultad Porque ella era hija de inmigrantes catalanes Claro Y ella misma era catalana Ella no era uruguaya Este, aunque después por supuesto Nacionalizada uruguaya Pero yo me imagino En la sociedad de la época Que le debe haber costado un poquito más Que a las nacionales, ¿no? Sí, sí, sí Porque ella era hija de inmigrantes Y se sabe que el inmigrante vino Porque tenía determinadas necesidades Y no se hubiera quedado en su país de origen Claro Así que se le iban sumando Dificultades que ella iba Superando Superando, ¿no? Ella es una mujer de una inteligencia extraordinaria, indudablemente Sí, sí Y fue una de nuestras primeras pensadoras pedagógicas Claro En las cuales se fue nutriendo de las fuentes escolanovistas Que el escolanovismo es la escuela nueva, lo que le llamaban Sí, sí El hecho es que acá volvemos a... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del androcentrismo en el arte? Bueno, acá también había un androcentrismo pedagógico Porque nos sobran los dedos de una mano O nos alcanzan para enumerar las grandes pedagogas de la época De nuestro país, por supuesto Y hablamos de María Sañero de Munar, de la misma Enriqueta, de Luisa Luisi, de Armonía Somas, de Reina Reyes Y nada más Y nada más Porque en realidad, todas las demás mujeres, por ejemplo, de la generación del 900 Se destacaban, supongamos, en literatura Como las grandes poetas, como Juana de Ibarború Ni más ni menos que nombrada Juana de América María Eugenia Baserreira, Delmir Agustini Pero aún así, pensemos en el androcentrismo Porque muchísimo más conocido era su hermano, Carlos Baserreira Claro Que ella Y los dos eran brillantes en distintas esferas, ¿no? Claro Entonces, la escuela nueva, que fue toda una revolución, por supuesto Se inicia, aunque no se llama así Con Federico Fruebel Que fue, diríamos, no te digo el mentor Sí Este, por supuesto, porque además es anterior a Enriqueta Pero sí sus ideas fueron las mentoras de Enriqueta Y cuando ella va a visitar los jardines fruebelianos Sí Ella se queda maravillada, ¿no? Claro Porque era un movimiento de regeneración pedagógica En el cual, bueno, como decíamos, bueno, Pestalozzi, Fruebel, Rousseau Sí, sí En el siglo XVIII, pero eso siguió en el siglo XIX Y hubo una segunda etapa En el cual empezaron a sistematizar Esa forma de encarar la educación Con diversos métodos Y esa era la corriente de la escuela nueva de Montessori De Crolly, de Dewey Ya nombré a Clapared Y realmente era una reacción totalmente contraria A la escuela tradicional Claro Que realmente era más bien una escuela de memoria Sí, sí El que tenía buena memoria era el que descollaba Y dentro de esto que estás diciendo Creo que algo que es muy importante Que es para destacar de ella Es que se ocupó de los más pequeños Pero tomando al juego como forma de aprendizaje Creo que fue una de las pioneras en esto Claro, justamente Ella, guiándose por Fruebel Porque el creador prácticamente reconocido mundialmente Como poniendo el juego como forma de aprendizaje Fue Fruebel Después Montessori, que era médica, no era pedagoga Pero fue una excelente pedagoga igual Se ocupó tanto de los niños y de su forma de integrar a la sociedad A los niños discapacitados Que terminó con un método que hasta el día de hoy es muy bueno Y que tiene características propias de la escuela nueva Con elementos de juego y con mucho material didáctico, lúdico Ahora, Enriqueta fue capaz de llevar Todo ese pensamiento de la escuela nueva A la praxis, ¿no? A la práctica Y traerlo a un país que estaba en pañales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que reconocer que Ella, bueno, por supuesto Primero se recibe maestra Se gradúa con solo 19 años En esa época se recibían de maestra de primer grado Y después, en mi época se llamaba maestra de segundo grado En aquella época se llamaba maestra superior O sea, ella se recibe como maestra de primer grado Y en 1886 como maestra superior Ahí se destaca tanto Que fíjate que solo en un año de ser maestra superior Logra méritos tales que en 1887 Sí Fue designada su directora del Instituto Normal de Señoritas Claro Ese mismo año ella viaja a Europa en misión oficial La envía al gobierno de Máximo Tajes Para especializarse ni más ni menos que en educación preescolar Que en esa época al pequeñito, al que no tenía el lenguaje completo Porque el lenguaje, lo pueden decir los lingüistas No está completo en estructura y forma Hasta cumplidos los cinco años En esa época no se daba ninguna importancia Era como que no existían Estaban para recibir cariños Si estaban en una buena familia O sea, una familia, quiero decir, buena en el sentido de cariñosa No buena en el sentido de que se puede tomar diferente Y bueno, lo tenían ahí jugando Pero sin darle demasiada importancia Porque consideraban que a esa edad no se podía aprender nada Entonces hay toda una revolución a partir de Enriqueta Que ella recorre además de Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza Y cuando regresa en 1890 Redacta un informe en el que expresó Bueno, te voy a leer textual A ver, sí Dice La esperanza de realizar en la República La creación de esos establecimientos Acercándose lo más posible al ideal de Froebel E incorporándolos a la organización pública de instrucción primaria Era toda una revolución Hasta ese momento no se pensaba jamás en la educación inicial Que llamamos ahora, preescolar, que llamaba ella Entonces ella realiza una cantidad de publicaciones En revistas, en libros especializados Da charlas, conferencias Donde se refiere a la educación de los niños de entre 3 y 6 años de edad Con métodos especiales Y ya ampliando la psicología además de la pedagogía Sí, sí Entonces, una de las cosas fundamentales de ella y tan adelantada a su época Que era respetar la individualidad y la capacidad personal de aprendizaje de cada niño Vamos, caramba, hoy, hoy No se respeta algunas veces Pero claro que no Y es un objetivo A tener en cuenta Cada vez que se elabora un plan anual O un plan institucional Una de las principales cosas que se pone Un objetivo fundamental Es ese Y estamos hablando de una mujer de 1890 y pico, ¿no? Claro Y también fue una pionera en cuanto a los cursos de formación docente Justamente Y eso es lo importante Porque supo tener la capacidad de reconocer Que si no tenía, diríamos, buenos formadores Era imposible lograr lo que se pretendía Entonces había que empezar por formación de formadores Entonces empezó por renovar toda la... Bueno, no olvidemos que la habían nombrado su directora del Instituto Normal, ¿no? Claro Bueno, ella logró hacer un cambio total de paradigma Entonces, ella decía que cada vez que abre la escuela Ella lleva dos ansias interiores Y una es la de probar algo nuevo siempre Y otra es la de buscar corregir los efectos descubiertos el día anterior Fíjate que bien, que adelantada, ¿no? Claro Bueno, ella se inspiró en el pensamiento de José Pedro Varela, por supuesto Y fue precursora de la política actual, incluso La preescolar obligatoria, ¿no? Y fue inspiradora de muchas instituciones preescolares de varios países Incluyendo la Argentina, que la invitaron con todos los gastos pagos Para que fuera una figura señera también allá Bueno, ella dirigió su propio jardín de infantes Pero no se quedó solo en esa tarea Además de ser su directora Después fue directora interina Fue profesora de psicología Todo en instituto de señoritas, que era el normal, ¿no? Sí Después en instituto normal de varones Porque en esa época estaban separados Los varones de las mujeres en el instituto Y bueno, y crea el Instituto Clínica Pedagógica Entonces estamos hablando de... Y a mí me importa tanto esto porque yo soy psicopedagoga Y yo tuve que estudiar en el extranjero Yo no pude estudiar psicopedagogía acá Acá hace pocos años que existe la cátedra de psicopedagogía Y estamos hablando de que esa mujer en 1922 Ya crea el Instituto Clínica Pedagógica Claro O sea, que yo tengo que dar un salto de esa época Hasta la famosa y queridísima y admirada doctora María Antonieta Rebollo Que, bueno, empezó en el Hospital de Clínicas A dar algunas clases un poco de, diríamos, de psicopedagogía Y después puso su instituto privado Que todavía está Y hoy, gracias a Dios, ya esa cátedra existe en el Estado Entonces ella dio a conocer su proyecto En 1918 Para crear una facultad de pedagogía en el Uruguay Lo que no existe hoy Lo que estamos discutiendo hoy Lo que estamos pidiendo todos los docentes hoy Ella ya presentó ese proyecto en los congresos de Río de Janeiro en 1918 Te das cuenta que hablamos de más de 100 años atrás Y en Lima, Perú, en 1924 Ella se dedicó tanto, pero tanto A la educación y a todas sus ideas No solamente de educación preescolar Sino educación en general Y además de derechos de la mujer Claro, porque fue una mujer que se empapó con todo lo que pasaba Una mujer crítica, reivindicativa Que se acostumbró a tomar relación con todos los temas que había de contexto Ayudó también a los huérfanos, a los presos, a los alcohólicos A la República Española A los exiliados También Y también, no solo eso Sino que ella estaba siempre abierta Así fuera el más humilde de los maestros Que le viniera a plantear alguna idea Que pudiera parecer novedosa Ella tenía su escritorio siempre abierto para todos Y al voto femenino también Al voto femenino, como bien dices Una de las grandes reivindicaciones femeninas Se dedicó tanto a eso Que ella nunca formó una familia Ah, mira Ella vivió en el mismo edificio donde dio clases particulares Incluso hasta jubilarse En el mismo edificio de sus padres Sí, sí Y realmente ella tenía algunos postulados Como que eran propios del escolanovismo, ¿no? Se debe dejar crecer, dejar pensar, dejar hacer Y no intervenir contra el crecimiento, el pensamiento y la acción Bajo esos postulados Ella funda el Jardín Infantes hoy conocido como el Enriqueta Que le llaman el Enriqueta Es el Enriqueta Contirrique Sí Que está su edificio en la calle General Luna A una cuadra degraciada de General Luna Un lugar que es muy caro a mi corazón Yo tuve la suerte de hacer el posgrado en el viejo IMSS En el Instituto Magistral Superior Justamente especialización en educación inicial Que en esa época, te digo, se llamaba educación preescolar Y por supuesto que hice prácticas en el Enriqueta Contirrique Y caminar por esos pasillos donde había caminado Enriqueta Para cualquier maestro vocacional Era más que un honor, era una emoción intensa Que la revivo al hablar de ella Porque yo soy apasionada de la obra de Enriqueta Me acuerdo que en esos años que hice la práctica Vinieron unos americanos Descollantes en pedagogía A visitar Enriqueta, como te digo, el edificio Que sabes que tenía y tiene un gimnasio enorme Cosa que no era normal para la edad de los chiquitos Para la época y para la edad de los chiquitos Y bueno, ese jardín tenía en mi época Ahora creo que no lo tiene más Pero tenía un pequeño zoológico Claro, ahora los zoológicos están muy mal mirados Pero en esa época yo te puedo decir Que el pequeño zoológico era que tenía Una cabrita, un conejito, cosas así Y eran muy felices los animales Estaban fuera de su hábitat, no lo voy a negar Pero los niños los amaban Y ellos lo disfrutaban porque yo lo viví Eso lo veía Bueno, ese primer jardín de infantes públicos De América Latina, fundado en 1892 Que influyó en forma tan decisiva En la enseñanza preescolar pública de nuestro país Y en toda la región Fue su legado Que en realidad Hoy en día Como uruguayos Tenemos que enorgullecernos De que sigue existiendo Y pasó de todo aquí Mucha agua bajo el puente Hablando políticamente Y sin embargo El jardín de Enriqueta Se mantiene Entonces Tenemos que reconocer Que los uruguayos En realidad tenemos Muchas cosas De las cuales enorgullezamos Y una de las principales Es esta Sí, sí Además Qué lindo que la traigas Justo en este momento Que es el comienzo del año Y como decís tú Carmen Además El mes de la mujer Así que es Un tema Más que bienvenido ¿No? Por supuesto Yo A veces En otros años No he querido extraerla Porque yo la admiro tanto Que me apasiona Claro, claro Que sí Y no quiero tampoco Flechar la cancha Como se dice No, no Pero Entra dentro De estas mujeres Del 900 Que Las hemos tratado A unas cuantas Ya desde hace En tus columnas ¿No? Por supuesto Yo las admiro a todas Pero Enriqueta Como que tiene un lugar Especial en mi corazón Será por Por mi carrera Por tu carrera Y es tan importante La educación Inicial Para todas Las generaciones Que están creciendo ¿No? Que son el futuro Del país Eso es semillero Eso es semillero Fíjate que Ella decía Todos los alumnos Tienen talento Hay que buscar Cuál es Bueno Hoy en día Estamos hablando De Howard Gardner Por ejemplo Con la teoría De las inteligencias Múltiples Y que está diciendo Lo mismo Todos los alumnos Tienen talento Nada más que De pronto Julio Boca Tiene talento Para la inteligencia Psicomotriz Claro Y de repente Bueno No sé Mario Donetti Tenía talento Para la inteligencia Intelectual Literaria Entonces Pero cada uno Uno para la pintura Otros para Para el ballet Otros para la escritura Otros para las ciencias Físico-naturales Otros Para lo que sea Los atletas Cada uno Tiene su inteligencia Entonces Eso de Que todos los alumnos Tienen talento Hoy lo está aprendiendo América Latina ¿De dónde Lo está aprendiendo? Fíjate vos De la educación De Finlandia Finlandia dice lo mismo Y es el país Que se destaca En todo el mundo Por su educación Hoy Y Fíjate Que lo decía Enriqueta Tantos años Antes Bueno Hay que entonces Hurgar en la historia De nuestro país Y en nuestros pedagogos Y en nuestros maestros Que tenemos tanto Para descubrir Y que es un gusto Poderlo descubrir A partir de tu columna Miércoles a miércoles Carmen Yo simplemente Lo que te quiero decir Para terminar Porque sé que estamos En los últimos minutos Seguramente Es que Por supuesto Que fue una adelantada A su tiempo Pero quiero Permitirme Describirla Como la describían Las crónicas De la época Como una mujer Pequeña De una ternura Comunicativa Que traspasaba A las personas Y a las cosas Y de una voluntad De ideas Y de acción Que no parecía Caber en ese cuerpo Mínimo Dueña de una inteligencia Robusta Una memoria asombrosa Una imaginación Exuberante Se destacaba Por su modestia Su desinterés Su enorme bondad Repudiaba la violencia Pero amaba Por sobre todo La rebeldía Constructiva ¿No es una maravilla? Es para copiar Carmen Para sacar ideas Escucharlo Y a ver si podemos Imitar un poquito No más Sí Felizmente Podemos hablar de ella Y bueno Y felizmente El Uruguay Le ha dado Muchos reconocimientos Y bueno El monumento Enriqueta Contirriquez Que es bellísimo Este Que los invito A visitarlo En uno de los parques De Montevideo Bueno El jardín de infancia Que sigue funcionando Extraordinariamente Y lleva su nombre Este El monumento Que recuerda su legado Dice Enriqueta Contirriquez 1866 1866 1849 Fundó el primer jardín Infante De Uruguay Maestra Soñó Creó Realizó Con talento Y amor Una obra Imperecedera Y si sería Imperecedera Así que Esta mujer Comprometida La cual También tenía Otra Otra Diríamos Otro norte En el cual Decía ella Siempre Que todos Nacen Los seres humanos Nacen buenos Y es el medio Desfavorable Que llega a Pasarlos del bien Bueno Sería para Tener en cuenta Eso también Claro que sí Carmen Un placer Me tengo Tengo que Dejarte Porque me tengo Que ir a la pausa Muchísimas gracias Como todos los miércoles Nos encontramos El próximo miércoles Muchas gracias A ti Que pasen muy bien Muchas gracias Un beso Vivencias